Para fomentar el voto, la Canaco lanzó una campaña con la que el cliente que demuestre que sufragó en los comicios del próximo 7 de julio, recibirá una serie de descuentos y promociones. Hacemos un amplio exhorto a los votantes tijuanenses para que salgan a votar este próximo 7 de julio, siendo actores activos de esta sobresaliente fiesta democrática, acudiendo con responsabilidad y cordura, contribuyendo a una jornada electoral tranquila y en armonía. La cifra de comercios participantes ha crecido exponencialmente desde que la campaña se lanzara por primera vez en 2012. 800 empresas registradas ante Cámara, independientemente que directamente o indirectamente. Muchas empresas se sumaron en el momento de la elección, el 7 de julio, ofertando los descuentos. Fueron un cálculo aproximado de 2.000 empresas las que se sumaron el día de la elección del proceso electoral federal, contabilizadas. Los participantes van desde tiendas de conveniencia hasta restaurantes, estaciones de gasolina, equipos deportivos, ópticas, centros comerciales y otros. En Tijuana, Juan Arturo Salinas, Unirradio Informa.